Un chiste de Susana Cortito, a ver. Ah, yo, pero, yo, el fuerte mío es el baile y el canto, Marce, me preparé por ese lado. ¿Querés ver? A ver, un cachito de baile y canto. Después, después de todo soy una mujer, después de todo soy... ¡Perro! ¡Una! No lo tengo claro porque hace mucho que no estoy al aire. Gracias, Susana. Ni una mujer, ni una mujer fatal, ni una... igual, una mujer... Gracias, Susana.